Es que sale a esta cabrón Es que sale a esta cabrón Stanley Te enamoraste de un bandolero Pero yo estoy enamorado La calle y el dinero Es lo único que quiero Para mí el amor es pasajero Después de tanta traición Ya no hay nada verdadero Y para serte sincero Te enamoraste de un bandolero Pero yo estoy enamorado De la calle y el dinero Es lo único que quiero Para mí el amor es pasajero Después de tanta traición Ya no hay nada verdadero Para serte sincero Que no quiero dejarte sola Perdóname a mí Pero que también me gusta La calle y la pistola Dime si con este loco Tú quieres quedarte hoy Ella loco Y yo me enrola Cuando yo le canto maridola Clásica como la Coca-Cola A ella le gusta irse conmigo en la motora Tranquila mi nena aquí llegó tu ladrón Para mí el amor es pasajero Para mí el amor es pasajero Después de tanta traición Ya no hay nada verdadero Y para serte sincero Me gusta lo malo La mala, el dinero, la fama Cadena de oro y coche de alta gama Ahora estoy en el barrio con los panas Ya no quiero verte mañana Y ahora me la paso con los maleantes Y en la mano la pistola No me importa la hora Te lo digo en serio Soy un bandolero con el misterio Podríamos haber tenido un amor de ganter Atrevido y elegante Pero no se dio, no sucedió Eso que tenías se murió No era mi intención decírtelo Pero Enamoraste un bandolero Pero yo estoy enamorado De la calle y el dinero Es lo único que quiero Para mí el amor es pasajero Después de tanta traición Ya no hay nada verdadero Para serte sincero Por ti yo conmigo a ti Mami tú eres mi luz Contigo me siento un brillador Tú me haces mi cielo más azul ¿Por qué no quieres irnos? Por ti yo conmigo a ti Yo conmigo a ti Y yo conmigo a ti Gracias.